Y final weaponry, y final weaponry Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal Soy yo, Serrero, y estamos aquí de vuelta donde lo dejamos en el anterior capítulo En Resident Evil, y ya lo sabéis, estamos aquí con... Vale, aquí necesitamos una palanca para girar esto Vale, estaba mirando, digo, estamos aquí de nuevo Hemos atravesado la estatua de la diosa, hemos guardado partida Y ahora pues toca continuar avanzando por esta especie de subterráneo, ¿no? Que hemos visto Vamos a ver qué encontramos por aquí, en esta nueva área De momento, me está gustando lo que veo, ¿eh? Está bastante, bastante guay todo A ver Ala A ver Buah, esto es enorme, ¿eh? ¡Ojo! Una granada, chaval ¡Ojo! Vale, aquí necesitaremos alguna llave o algo para abrir esto de aquí, digo yo Parece un arma O mejoras De un arma Vale, esto está chapado, chapado A ver Tendrá que servir por aquí ¿Qué es ese ruido? ¿Eh? Buah, me he visto ahí ruido y tal Y me he asustado que flipas Vale, esto está más chapado que chapado Vale, aquí sí que podemos mover Esta especie de armario, ¿no? Para pasar Vamos a ver hacia dónde Llegamos ahora Joder Hemos pensado mismo Madre mía, Lion Madre mía, Lion William, chaval William Birken Buah 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 Vale, vale, vale Espera Aquí hay que venir Y lo primero de todo Curarnos Que me acabo de llevar un golpe De los buenos Y ahora, a ver Esto está equipado Vale ¿Qué es eso? No tengo elección Tendré que matarlo Ojo Ojo Madre mía Vale, aquí hay munición de pistola Vamos a combinar Otra hierba verde Me ha dado de bien, ¿eh? ¡No! ¡No! Vale, granada que el que se acaba de comer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Guau Brutal, eh, o sea, ha estado brutal ¡Madre mía! Vale, una escalera, o sea, esto ya es subrealista Pero me está encantando, tengo que decirlo Que me está encantando lo que estoy viendo Me está pareciendo una auténtica pasada Y por aquí, bueno, 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 munición Buena, eh, ahora mismo Creo que nos va a venir genial Vale, hierba, había una hierba que no he cogido A ver Vale, aquí hay una hierba verde Vamos a combinarla con la hierba roja Muy bien Y a ver Más munición, perfecto Vale, escopeta me he quedado pobre O sea, me he quedado sin balas de escopeta Importante Teníamos pocas, pues Se va a notar Se va a notar y mucho A ver, por aquí estaba Eh, la otra hierba verde, ¿no? ¿No hay nada más por aquí? Parece que no Vale Ahora tenemos que buscar La zona donde han aparecido las escaleras Aquí Vale Pero esto se ha bajado solo O es que no lo entiendo Vale, aquí hay una especie de taquillas, ¿no? Y por aquí no se puede avanzar Es donde nos ha... Vale, esto es donde nos ha aparecido él antes Guau, es que pedazo de susto me ha metido, eh Ya os lo digo Vale, aquí hay para... Pólvora Intentaré guardármela para hacer munición de escopeta Y otra hierba verde Que vamos a combinar con esta Para tener una hierba verde ahí bonita, vale De momento Esto aquí ya estaría Vamos a ver Qué más puede pasar por aquí Porque ya me lo espero todo, eh De verdad Madre mía, madre mía Qué guapada A ver, esto es una palanca para Vale Para mover eso de ahí No sé lo que nos espera ahora De verdad Esto me está impactando mucho Pero pinta la cosa muy bien, eh O sea, te cuento lo que digo Esto de William Birkin No me lo esperaba así de hardcore Ha estado muy bien esta parte Y bueno, parece que hemos derrotado Al primer jefe, ¿no? Por así decirlo Del juego Vale, baúl Vale, aquí hay un bonito armario ¡Oh! Esto sí que se agradece, chavales Nueva riñonera Ahí, ahí, ahí La tercera ya que conseguimos Dos slots más Para nuestro inventario Esto supongo que de partida a partida También se guardará Así que luego será una gran ventaja Tener en cuenta Y... Eh... Voy a dejar la pólvora de momento Vale Y voy a dejar la combinación De hierba verde y roja Ahí está Vamos a tener bien el inventario Y bueno, vamos a guardar ahora Que hemos derrotado, ¿no? Al primer boss Por así decirlo Y ya continuamos por aquí A ver qué más pasa ahora Vale Ya hemos guardado Tenemos aquí El inventario reorganizado Que yo creo que se va a ser importante Y vamos a ver Hacia dónde lleva todo esto Porque no tengo ni idea Vale, eso parece la salida, ¿no? A las calles de Raccoon City O sea, supongo que tendremos que salir por ahí Y ya volveremos A visitar la gran ciudad de Raccoon City Que la verdad es que tengo muchas ganas Porque por aquí, a ver Puerta cerrada Coche de SWAT Que siempre es interesante Claro, todo esto No tengo ni idea de dónde es Cada cosa aquí Pero bueno A ver No, aquí necesitamos una tarjeta Vaya Requiere tarjeta ¡Oh! Puede ser ¡Suéltame! ¿Quién eres? Cuidado Bájala FBI Lo siento Gracias Por la ayuda Me sorprende que hayas llegado aquí ¿FBI? ¿Qué está pasando? Lo siento Es información confidencial ¿A dónde vas? Hazte un favor Deja de preguntar Y sal ya de aquí Vaya Vaya Pedazo de cinemática Vale Se va por ahí Por ahí Vamos a seguirla Por si alguien no la conoce Es Ada Wong ¿Vale? Otro personaje súper importante Yo creo que en la saga De Resident Evil Así que Ahora sí que sí Vamos a ver Qué está pasando A ver Teléfono ¡Oh! Mapa de la comisaría B1 Vale Entonces el garaje Aquí hay Lector de tarjetas Que es para salir Pero no podemos De momento supongo Porque nos hace falta Vale Este ya está también abierto Entonces ahora De ahí podremos ver Toda esta zona De por aquí Por lo que estoy viendo Importante Vale Vale Y por aquí Tenemos la munición De pistola Que también parece Que está aquí ¿No? Vamos a cogerla Combinar Se nos quedan cuatro fuera No pasa nada Yo creo que las balas Es algo que en este juego Nunca van a sobrarnos Así que Vamos a venir por aquí A ver qué más descubrimos Vale Este Supongo que se lo ha cargado Ella ¿No? A ver Este está chapado 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 Uy Esto está todo cerrado Por lo que lo estoy viendo Hola Por fin Un ser humano Hola humano ¿Llevas mucho aquí? Bastante ¿Eres el único que queda? No Somos unos cuantos Buenas noticias Salvo que te envíe Irons Irons ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me encerró Tendría un buen motivo Pues sí Iba a filtrar sus trapos sucios Supongo que yo habría hecho lo mismo Eh Hagamos un trazo Sácame y te daré esto No hay otra forma de salir de ese garaje Lo siento No puedo Tengo que hablar con el jefe Mira Los dos estamos atrapados O nos ayudamos El uno al otro Mierda Ya viene ¿Qué es lo que...? No seas cabrón Necesitas esto ¡Sácame de aquí ya! ¿Qué dices? Dios mío ¿Quién va? Soy yo ¿Puedes apartar eso? No sé qué ha pasado Ha sido tan rápido Te dije que te fueras No querrás acabar como Ben ¿Lo conocías? Era un informante Con mucha información Para mi investigación Lo que decías, ¿verdad? Eh, no puedes seguir ignorándome No sé ni tu nombre Soy Leon Kennedy Busca una salida Leon Mientras puedas Y hablaremos Me llamo Aida Ahí está Aida Presentándose a Lion Y esto de la muerte de Ben Ha sido brutal Pero ahí está el El permiso que tenemos que conseguir Supongo para salir al parking Así que supongo que ahora Podemos ver Espera Aquí hay cosas importantes Documento Nota Panel de la cárcel Vale Supongo que todos lo sabréis Pero como el panel de energía De la cárcel es viejo de narices Se necesitan piezas de panel eléctrico Que ya nadie fabrica Debería haber algunas En la sala del generador Adenda Solo queda una de las piezas Del panel eléctrico En la sala del generador El chico que ha venido A arreglar la campana De la torre de rojo Debería tener otra Así que quitádsela Quiero decir Pedídsela Por favor Vale Oh Vale Con esto podremos acceder A varios puntos Del juego Vale Aquí necesitamos las piezas Que faltan Pero claro Por aquí no podemos Hacer nada más ¿O qué? A ver El único camino libre Que nos queda Es este de por aquí A ver Vamos a ver el mapa Sala de tiro Morgue Perrera Vamos a abrir una sala de tiro Ahí a lo mejor hay algún arma O algo Yo que sé Eso está chapao ¿No? Esto de aquí Está cerrado No podemos abrir Vale Está un poco por aquí Pues vamos a usar el tiro Que debería ser aquí ¿No? Eliminación del equipo Vale Vale Y aquí hay una caja Señores Vale Tenemos la llave Esta que está rota Pero voy a abrir El máter Ok Necesitamos una llave Aquí que es Un mensaje de Mr. Raccoon Vale ¿Qué locura es esta Que acabo de leer Por favor No lo entiendo Vale Vale Ahí hay un Mr. Raccoon De estos Perfecto Mision de escopeta Mision de escopeta Por si acaso Vale Por aquí A ver Hay que estar atentos Porque hemos conseguido Una llave De un coche ¿No? A ver Perfecto Perfecto Vale Cúlata de pistola De la Matilda Vamos a combinar Vale La Matilda Ya está aquí Casi completa Diría yo Ahora Ocupa dos slots Pero ¿Qué ha sido eso? Vale Ah vale Es león Es león Es león Me he asustado En un momento Que flipas Básicamente Vale Esta puerta está cerrada Sala de tiro Y todo ahí Hemos ido Vale no Pues parece que Tenemos que volver Ahora por aquí Y venir a A ver En la sala de generador Comentaban Que había Que había una Una de las piezas Esas eléctricas ¿No? La otra Estará en la torre De la comisaría Según Lo que hemos averiguado Casi eso Gua chaval Hierva azul Vamos a combinarle aquí Con esto Vale Vale Estos son perros Para ver esto aquí Esto es la morde Justin Hanson Vale Vale Mantén Hierva roja A ver Coincas Y Vamos a meter esto para adentro Vale Ojo que a este no lo había ni visto ¿Pero qué? Importante Aquí no hay nada Vamos a ver si encontramos algo de valor en la morgue Vale, aquí no hay nada A ver Llave, vale De nuevo lo que digo Aquí la munición escasea una barbaridad A ver, con la llave esta Podremos Porque claro, la sala de generador Aquí me pone que está cerrado, ¿no? Habrá que devolver la luz o algo así A esto Y claro, la luz supongo que será lo de las celdas Entonces Nada, aquí lo único que se me ocurre Bueno, a ver, podemos Aquí tenemos una puerta de diamante en la sala de tiro que tenemos que abrir Así que supongo que Pues eso, ahora lo que tenemos que hacer será Pues a ver aquí Está cerrado completamente, ¿no? No, mira Tenemos la manivela Podemos utilizar, digo yo Perfecto Vale, vale A ver, no hay hierba verde Vamos a cogerla Porque creo que así Si nos pasa algo La podemos usar para curarnos Y ya está A ver Vale Vale, esto es lo de la tensión Hay que... Vale, pues ya está, ¿no? Vale ¿Qué es eso? ¿Un perro? Ostras, que si es un perro Vale Vale Vale, hemos liberado a los perros La he liado, ¿no? Creo que la he liado un poco Vale Este lo podemos descartar Vale Vale Combinamos esto Me ha reventado, ¿eh? Hola, hola, hola ¿Dónde está? Buah Me ha reventado De... De un mordisco, ¿eh? Lo habéis visto, ¿eh? Ha sido para flipar Vamos a usarla Vamos a ponernos bien Porque... Tela Habrá que tener ahora Mucho cuidado con los perracos, ¿eh? Ostras Pues cuando pase por la perrera Puedo fliparlo Literalmente Vale, a ver Aquí hay una caja Vale Una caja que contiene Un componente electrónico O sea, habrá que Examinarla, digo yo Y... Abrirla, ¿no? Vale Componente electrónico Objeto clave Un pequeño componente electrónico Así Like a boss Lo tenemos El primero de ellos, ¿eh? Ponía que habían dos Vale, pues tenemos ya Uno de los componentes electrónicos Tenemos dos slots Todavía en el inventario Así que creo que vamos guay Pero miedo me da Lo que pueda pasar Con los perritos, ¿eh? Ya sabéis que... Son bastante, bastante Peligrosos Por lo que hemos visto Vale, aquí habría pólvora Para coger Concretamente aquí, ¿no? Ahí está Vamos a coger la pólvora ¡Vamos a coger la pólvora! ¡Vamos a coger la pólvora! ¡Vamos a coger! ¡Vamos a coger! ¿Qué dices? O sea, lo he flipado con lo que acaba de pasar Tengo que recoger el cuchillo cuando pueda, ¿eh? Vamos a salir Madre mía, chaval, qué locurón Guau, aquí están por todas partes, ¿eh? Y me he quedado casi sin bala, genial Vale, a ver De aquí podemos volver a la sala de tiro Y ahora utilizar, sí que sí, el... A ver Vale, ahora ha vuelto la luz Vamos a abrir esta puerta Perfecto Vale, una bonita hierba roja que vamos a coger Rollo de película Genial Todo el inventario lleno Vale, aquí no hay nada más, ¿no? Por lo que veo Simplemente había un rollo de película, vale Con esto supongo que ahora podremos subir por aquí, ¿no? Hacia otro lado A ver si conseguimos algo Porque, de verdad, no sé exactamente Cómo podemos hacer para volver a la comisaría A ver, estoy dañado otra vez Bien, atención Voy a tirar ahí de esto No creo que pueda combinar con esto, ¿no? No, lo vamos a usar en tres hierbas Vamos a usar Vale, estamos bien otra vez Y ahora hay que dirigirnos A ver, o sea, salir aquí, ¿no? Y girar, vale Vale Y aquí ya no tengo ni idea de dónde voy Vale Vale, munición de escopeta Que siempre nos va a venir bien Y de Matilda Estamos en... Vale, vale La comisaría Importante Vale Vale Vale, máquina de escribir Vamos a guardar aquí un momentito Para saber que hemos conseguido atravesar toda esta zona No está mal Más que nada por si pasara algo No creo De momento, lo que digo El juego me está molando bastante Pero hay que tener siempre mucho, mucho cuidado Vale, vamos a abrir la luz Perfecto Y ahora aquí En el baúl Vamos a empezar a dejar cosas Por ejemplo Voy a coger pólvora Para combinarla Con la otra pólvora Pero lo que sí que voy a dejar de momento es Esto por aquí Vamos a guardarlo Y el carrete Hasta que vayamos Cuando vayamos a la sala de revelado Lo podemos coger al lado Así que no va a haber ningún problema Vale Vamos ahora a venir Y vamos a combinar La pólvora para hacer munición Y esto lo combinamos con esto Porque me está quedando sin balas Y no me mola el Ir tan corto de munición Nunca es bueno Vamos a ver Vale, aquí tenemos un fusible Un componente electrónico Perfecto Y aquí hay otro Mapachito de estos bonitos Vamos ahí Otro que cae Perfecto Perfecto Este sería el cuarto Ya lo sabéis Llevamos 4 de los 15 Creo que en la campaña de León Según me han estado comentando Creo que se podría llegar a 11 Más o menos Pero vamos a ver Qué más hay por aquí Vale Para munición de escopetada Necesitamos pólvora de la otra ¿No? Vale Y aquí hay munición de pistola Genial La munición creo que es lo Que siempre nos va a hacer falta Vale Vamos a coger también Esta hierba Que es azul Vale Y vamos a combinarla con esta hierba Y vamos a combinarla con esta hierba de aquí Perfecto Vale Y ahora Venimos aquí a Voy a hacer una pequeña reorganización de inventario De esta sencillita Vale Voy a coger una pólvora para combinar Vale Creo que me interesaría pillar un cuchillo Verde Ahora no tengo nada Tengo verde roja ¿No? Voy a coger antes la verde roja Y voy a dejar la A ver Vamos a dejar esta combinación aquí Perfecto Vale Voy con tres slots Supongo que el interruptor este Valdrá para algún panel cercano Así que no creo que haya problema Pero de momento Pues vamos a ver Que más nos ha guardado por aquí A ver Munición de magnum Espérate Eso no lo he visto Ah va Jope macho Para no verla De verdad Si es que a veces Estoy cegato Pero Lo siguiente Vale Vamos a guardar esto por aquí Muy bien Y ahora Vale Por aquí Hemos llegado El cuarto del vigilante El cuarto del vigilante Vale Es lo del principio O sea Perfecto Vale Vale Creo que ya me estoy un poco Enfocando en donde estoy Vale Vamos a Tapiar esta ventana Usar Perfecto ¡Ostras! Vale Vale Ah Esto es lo del principio Chaval Vale Un cuchillo de combate Y aquí abre Vale 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 Aquí tenemos el zombie Del principio Genial Una tabla Y munición de pistola Voy a recargar a todo esto Vale Y ahora por aquí Claro Nada Aquí ahora lo único Que podemos hacer es Venir Hacia afuera Por esta parte Recto Y poco más Vale Vale Estamos de nuevo En la comisaría Vamos a ver Que tal está Malvin Ey ¿Cómo vas tío? Ey No me Marvin Joder Voy a detener esto Teniente Lo prometo Jope Que mala pata Bueno pues nada Marvin Ya lo habéis visto Pues no está aquí Así que ahora nosotros Nuestro objetivo será Hemos vuelto a la comisaría Si Poco ha durado nuestra aventura Fuera Y en este caso Creo que claramente Lo que habrá que hacer ahora Será un poco ir accediendo A las zonas Que podamos abrir Con la llave Supongo que Mirando el mapa A ver Claro Toda esta zona La tenemos explorada Pero yo Digo que tiene que haber Alguna manera De poder llegar Al otro lado O sea Vamos a ver Pisos superiores Por ejemplo Aquí hay un par De zonas Esta por ejemplo Ahora Almacén de sábanas Vamos a poder abrirlo Vale Y tenemos un par De zonas más Que creo que podemos Visitar ahora Esto por ejemplo Vale La ranura de manivela La tenemos la manivela Así que podremos También Entonces claro Desde la sala de espera Podremos venir por aquí Y entrar también Todo este lateral Así que yo creo Que está guay Pero lo que sí Que voy a hacer ahora De manera rápida Creo que va a ser El tema de La zona del almacén De las sábanas Yo creo que es algo Que podemos hacer rápido Porque aquí El PC todavía No tenemos nada Pero para terminar Este vídeo A lo mejor El venir aquí Con la puerta De diamante No porque tenemos Es la llave de diamante No lo que tenemos aquí Llave de diamante Sí Vale No había ni examinado Genial Vale pues yo creo que Podemos dirigirnos Ahí arriba Y por lo menos Coger esto Y luego ya En el próximo gameplay Vamos por todo El otro lado Vale Yo creo que puede ser divertido Puede estar bastante bien Así que Vamos a ello Vale A ver Biblioteca Tenemos que cruzar por aquí ¿No? Venimos aquí Usamos la llave Pólvora Una caja fuerte portátil Hacía tiempo Que no nos encontrábamos Con una Y parece que No hay nada más aquí Vale Vamos a ver Claro Entonces esto es Para resolver Una nueva caja fuerte portátil Vamos a ello Vamos a examinarla Ya sabéis Y pulsamos X Vale Vamos a ver primero Dónde está cada color Esto os recomiendo Que os saquéis un cuaderno Vale Y os lo apuntéis Es la opción más fácil Creo yo Y así pues no vamos a tener Ningún problema Vale En completarlo Yo normalmente lo que hago Es que juego ya Con un cuadernito al lado Para tenerlo todo clave Vale Esta sabemos que sería Vale Pues el 1 correspondería Al número 3 Vale Luego Esta sería Esta sería el A ver Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale Luego Esta sería el 4 Esta sería el 8 Que sería el último Vale Entonces Esta de aquí sería Vale El número 1 Esta de aquí sería El 2 Vale Esta sería El 6 Y luego Esta sería El 5 Vale Pues ahora Ya lo tengo todo ordenado Entonces ahora Por ejemplo Si pulsamos Esta de aquí Primera Que sería Que se iluminara La número 5 Vale De las lucecitas Lo siguiente Que teníamos que hacer Sería pulsar Esta de aquí abajo Luego Esta de aquí Luego La número 8 Que sería Esta de aquí Luego Sería Ya Venirnos al número 1 Que sería Esta de aquí Al 2 Que sería Esta de aquí A esta Que sería El 3 Y por último Esta Y resuelto A ver Que hay dentro Oh yeah Vale Pues Obviamente Esto implica Que vamos a Bajar de nuevo Abajo Y Vamos a Abrir Todo lo de La sala Vamos a ir A la biblioteca Ya lo sabéis Venimos por aquí Esto es muy fácil De Vale Bien usado En autodefensa Hay que decirlo Pero Me asusté Durante un momento Ha sido en plan De wow No me lo esperaba Vale Pues Vamos ahora A volver Con la tecla Esta A venir a coger Un montón de cosas Por aquí Así que Ya sabéis Venimos por aquí Y Vamos a venir A Wow chaval Me he pegado Un susto Que flipas De verdad Madre mía Es increíble Pero no te esperas Nada Y de repente Te sorprende Vale Ahora ya podemos Con esto La mejora Del inventario La ranura Y la 109 La 109 Es munición de pistola Vale Ahora si que nos vamos a hinchar Aquí a coger cosas A ver Las más importantes Era la 203 Vale Sobre todo Vale 203 Vamos a venir aquí Y marcamos El 203 Le damos a enter Ahí está Muy bien Venimos aquí Y con esto Vamos a mejorar Todavía más Nuestras ranuras De inventario Hay otra riñonera Ya lo veis Tenemos aquí Puff El doble del inventario Con el que empezamos El juego O sea Se dice pronto Pero está muy muy bien Vale Por aquí De este lado Lo tengo todo cogido Vamos a venir Por aquí un momentito Vale Esta es la 109 Y nos faltaría luego La 103 102 Vale 102 109 Y 103 Vale 1 0 2 Vale 103 Vale Y la 109 Enter Vale Ya tenemos todo abierto Muy bien Vamos a ir recogiendo Nuestras ganancias Por aquí Por un lado Tenemos pólvora Vamos a cogerla Otro Buen cuchillo De estos De defensa personal Vale Lo que acabo de ver Ahora Que también es importante Es que nos pone Que esta llave La llave de diamante Ya ha sido usada En todos sus sitios Así que la podemos descartar Vamos a descartarla Nos la quitamos ya Nos olvidamos de Esa llave Un espacio menos En el inventario Que yo creo que se agradece Bastante Y por aquí Combinamos Vamos a recargar rápido El arma Porque ahí pues O hay un zombie O hay un liker O no se lo que hay Vale No tengo ni la menor idea De lo que puede haber Pero Vamos a correr Y ya está Vale Pues nada Lo bueno de todo esto Es que como podéis ver Nos hemos equipado Yo creo bastante bien Estamos listos Para lo siguiente Que va a ser Explorar Toda la zona nueva Con la manivela Vale Así que ahora Si que si Vamos a venir Vamos a guardar Las cosas Aquí para Ya sabéis Asegurarnos Que lo tenemos Todo guay Pero con huecos En el inventario Para poder recoger Más cosas Yo me voy a dejar Seis huecos Creo que Está bien Teniendo luego Para curarnos y todo Teniendo el rubí este Que no se para que sirve De momento lo voy a llevar Conmigo encima Porque luego Cuando haga falta De verdad que se que no lo tendré Así que De momento las cosas Van bastante bien Ya lo habéis visto Tenemos ahí la pólvora Tenemos ahí un par de cosillas La herramienta de cortar La podíamos ya descartar Pero me la he dejado ahí Porque si No se Literalmente la manivela Cuando ya se pueda descargar La descartaremos Pero ya lo sabéis De momento la cosa va bastante bien Tenemos todas las cosas hechas Así que Es el momento de despedirnos Hasta el siguiente vídeo Espero que os lo hayáis pasado en grande Conmigo Con este Resident Evil 2 Remake Y ya lo sabéis En la comisaría Continuamos Y a ver Que nos aguarda Ahora Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Aporredad fuerte El botón de like Suscribíos al canal Para estar al tanto De todas las nuevas edades Soy Jos Herrero Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!